Vuelta a los trabajos en el campamento felino y el plantel se alista para visitar en la fecha FIFA a Monarcas Morelia, conscientes de que se debe sumar de tres si no se quiere perder el tren que va a la liguilla. El defensa lateral zurdo William Paredes se ha afianzado por la banda izquierda con el esquema táctico de Ricardo Lavolpe, por lo que es uno de los voces importantes en el vestidor felino. El experimentado jugador no se fía del mal paso de los dirigidos por Enrique Mesa y apunta las claves para consumar una victoria. Cumpliendo en el 2016 10 años de carrera como profesional del fútbol, Paredes tiene mucho que dar y trabaja día a día lejos de los reflectores, pero con un gran profesionalismo. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Se volverán a encontrar en el ring Mursi Junior y Turipache 2000, quienes desde hace un año han entablado una rivalidad y no sería extraño que se llevara a un duelo de máscara contra máscara. La batalla será este 25 de marzo en las Rosas Chiapas en el marco del campamento. Ni uno ni dos de tres caídas, hoy sin límite de tiempo, donde ambos gladiadores podrán estar frente a frente para arreglar sus diferencias. Ambos jóvenes de edad, pero con experiencia cercana a los 10 años como gladiadores, además de que corre por sus venas sangre de luchador, lo que se ve reflejado en su forma de luchar y querer triunfar. Para esta batalla, Mursi Junior tendrá como compañero a New Fire Junior. Por su parte, Turipache 2000 contará con el respaldo de Draken. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La Selección de Oriente Internacional de Taekwondo se prepara a fondo rumbo al Selectivo Regional del Sureste de la Olimpíada Nacional Juvenil 2016, que se realizará en el mes de mayo en la ciudad de Mérida, Yucatán, para la cual el representativo ha realizado concentraciones en las instalaciones del Dojang de Oriente Internacional de Taekwondo en Comitán de Domínguez y la Escuela Central. Se dio cita más de medio centenar de atletas, cintas negras clasificados y los próximos competidores del próximo año que se foguean. De esta manera, el representativo de Oriente Internacional de Taekwondo en la modalidad de combate libre inició los trabajos bajo las indicaciones de los profesores Félix Ogando, Daniel Alexander de León Mesa, Freddy Mayorga y Jorge González Ríos. Daniel Alexander de León Mesa indicó que el representativo de TOI se conforma por un total de 21 atletas de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez. Detalló que también se preparan para estar en las competencias en el Campeonato Internacional Challenger de Taekwondo que se realizará del 1 al 3 de abril en el estado de Puebla, Puebla. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. La temporada 2015-2016 de la Tercera División Profesional sigue su curso y con ello las jornadas dentro de los grupos donde militan los equipos chapanecos quienes en esta ocasión tuvieron un saldo de dos de tres triunfos posibles. En el grupo 1, Jaguares de la 48 dio la cara. Por el 2 fue Valle Verde, no así Real Pueblo Nuevo, quien fue el derrotado en esta ocasión. Dentro de la zona sureste, Jaguares de la 48 saboreó nuevamente las mieles de la victoria es al vencer por tres goles a dos a Interplaya AC, un partido que fue parte de la jornada 16 del grupo 1. Los felinos de Reforma tuvieron garra en esta ocasión luego de sobreponerse de un 2 a 1 y terminar ganando 3 a 2 en el segundo tiempo. Pasando a las acciones del grupo 2, ellos jugaron su fecha 24, donde el cuadro Jiquipilas-Valle Verde es quien sigue sacando la casta por el fútbol chapaneco. Los jiquipiltecos lograron una victoria de cuatro goles a dos en casa, ante su similar debut de Jalapa. En el lado negativo de las actuaciones de los chapanecos, está Real Pueblo Nuevo FC, quien fue el único que no pudo obtener un resultado positivo, esto al caer en su visita a Limoneros de Fútbol AC por dos goles a cero. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. La Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas invita al público en general a ser parte de la carrera pedestre coloreando la salud de Tuxtla, de 5 kilómetros, que se llevará a cabo el próximo 3 de abril a las 8 de la mañana con salida y meta en el Parque Bicentenario. De acuerdo con la convocatoria publicada por el Comité, la salida y meta tendrá lugar en el Parque de la Juventud de la capital chiapaneca con recorrido sobre la avenida central de Poniente a Oriente, con retorno en la onceava Oriente Sur. La categoría participante es libre en las ramas varonil y femenil. Los interesados en participar deberán cubrir una cuota de 150 pesos y tendrán derecho a una playera, polvo de color holly, número oficial y medalla. Al concluir el recorrido, los organizadores premiarán a los tres primeros lugares de la categoría libre con 2.500, 1.500 y 1.000 pesos en efectivo, en tanto que los alumnos ganadores de la Facultad de Medicina obtendrán su preinscripción escolar gratis. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Promocionar el deporte charro en diferentes municipios se ha convertido en algo primordial, por eso el municipio de San Fernando, Chiapas, podrá contar con un lienzo de primer nivel. Se realizó la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo inmueble, para ello se dieron cita a autoridades municipales, estatales, entre otras para este hecho histórico. Después de colocar la primera piedra, se realizó una demostración de charrería en las humildes instalaciones del lienzo actual, que únicamente cuenta con un ruedo de madera. Charros de Rancho Santara ejecutaron el jineteo de toro, terna en el ruedo, monte de yegua, manganas a pie y caballo, así como el paso de la muerte. Además se presentó la única mujer jinete de nuestro estado, Jacqueline Morales, la cabrona del sur, quien debutó en estos menesteres de manera oficial y fue cobijada por más de seis elementos más en una vistosa demostración. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez.